¿Qué es el sector del Grupo Todos? ¿Destacando nuevamente la importancia del municipio de Libertad, dentro de todos los que han sido electos, alcaldes electos? No, pienso que no, que todos los municipios son importantes, pero quizás al tener la posibilidad de ser nuevamente reelecto, y no haber mucho en esa reunión de que éramos reelectos, bueno, tuvimos un poco la experiencia, pero todos los compañeros son importantes, todos se preocuparon, lo importante es trabajar en equipo, trabajar en red, para nosotros nos pareció muy importante que nuestro líder nos citara, no había ocurrido eso los 5 años anteriores, y muchas veces también es un poco culpa nuestra también de no tocar las puertas cuando necesitamos algo, no tenés por qué siempre esperar que te estén llamando, sino uno también tiene que ir a golpear puertas, y en el caso nuestro, nos conoce la gente, sabe que somos bastante empalagosos, bastante pesados, y siempre tocábamos la puerta, y bueno, por eso hemos hecho un poco más de compañerismo, de contacto con nuestro líder y con los demás legisladores del Partido Nacional y del sector, y bueno, teníamos un plus un poquito más, ¿no? ¿Cuáles fueron algunos de esos lineamientos que transmitieron, para la gestión de ustedes al frente de los municipios? Bueno, mirá, lo primero es que debemos tener un reglamento de funcionamiento, los 112 municipios del país, eso es en los primeros 30 días de Asunción. Fue una cantidad de dudas que genera la ley 19.272, la nueva ley de descentralización, que se la transmitimos a la calle y a los legisladores, y bueno, donde nos explicaban que hasta enero, indudablemente se va a tener que trabajar con el presupuesto anterior, el que venimos hasta ahora, y después también esta ley genera un manto de dudas que de a poco se tendrán que ir disipando, pero para eso hay que mantener varias reuniones más, donde vamos a estar participando, pero donde también precisamos al Congreso Intendente, a la Cámara de Diputados, de Senadores, y a toda la voluntad política de todos los partidos políticos. Va a haber una nueva instancia, ¿no? En Flores va a ser donde nuevamente se van a reunir todos los alcaldes. La próxima reunión va a ser en el mes de julio en Flores, en estos días quedaron de pasarnos la fecha, no te puedo asegurar el día, cuando lo sepamos le vamos a informar a los compañeros del Consejo y a todos los referentes que nos quieran acompañar. Es para todo el espectro político, para todo el grupo del sector de todo, pero más que nada a nosotros nos interesa un poco trabajar en red y trabajar en la formación del próximo plenario del sector para trabajar en la mesa del plenario del municipio.